Ningún descenso de capacidad de las refinerías en España, además tenemos un sistema integrado de cinco refinerías que constituyen uno de los sistemas de refino más complejos y más competitivos de Europa, sin género de dudas, y desde luego vamos a seguir invirtiendo y potenciando para que sean unas refinerías más eficientes y más competitivas y sigan generando valor en los entornos en los que están situados y, por supuesto, en todo el territorio español.